Ok, entonces, en este vamos a realizar el cálculo de la entalpía de mineralización de este compuesto, bueno, es etanol, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, supongamos que no tenemos los datos de la entalpía de combustión del etanol, entonces vamos a ver, primero que es lo que tenemos que hacer, es identificar los números de oxidación. El número de oxidación de este carbono, ¿el cuál? El primero, ¿lo menos 2? ¿No? ¿4? ¿No? ¿3? ¿No? ¿1? ¿3? ¿Más 3? Pues sí, porque, a ver, porque este está así, estos dos carbonos son estos dos, estos dos no se roban ni se quitan electrones. Este hidrógeno le va a dar su electrón, este otro también le da su electrón, y el último también le da su electrón, pues su valencia va a ser menos 3 este otro tiene dos hidrógenos que le van a dar sus electrones, pero también tiene un oxígeno este le va a quitar un electrón entonces este con este se anulan entonces al final la valencia de este es ¿cuánto? menos 1 el oxígeno es menos 2 este no hay vuelta de ojo este oxígeno es 0 entonces esto es menos 2 y más 4 esto es más 1 y menos 2 entonces lo que sigue es identificar quienes cambiaron de número de oxidación el carbono cambió desde carbono menos 3 hasta carbono más 4 y el otro carbono que cambió desde menos 1 hasta carbono más 4 y el oxígeno que cambió desde oxígeno cebo hasta oxígeno menos 2 ay caray entonces ¿cuántos electrones ganó o perdió el primero? perdió ¿ah? 5 perdió 5 electrones entonces este se oxidó oxidó ¿no se oxidó? 5 también se oxidó también se oxidó ganó ganó dos electrones por lo tanto se redujo ahí está entonces este este promedio se pulga lo que sigue es ¿cuántos de esos tenemos? ¿tenemos uno de cada uno o no? entonces este nada más hay uno y este también nada más hay uno entonces uno por siete da siete y también uno por cinco da cinco entonces ¿cuántos electrones tenemos en total que se cedieron? son doce electrones son doce electrones ahora la suma de electrones tiene que dar cero eso significa que aquí tenemos que tener menos doce electrones eso significa que entonces para que aquí me den para que aquí me den doce ¿cuántos necesito? doce entre entre dos toca seis seis entre dos toca tres entonces entonces pues ya nada más se supone que ya nada más hago el tanteo ahora porque este tenía uno y uno este da uno entonces este ya nada más veo cuántos oxígenos hay acá ¿que armonos hay dos? dos hidrógenos tengo tres cinco seis entre dos toca tres y está balanceado vamos a ver si siento hidrógenos ah bueno hidrógenos aquí ¿qué? tengo tres más dos más una seis y del otro lado tengo tres por dos también me da seis oxígenos tengo aquí uno más tres por dos y acá tengo dos por dos más tres por una y en ambos lados me da siete ya está balanceado ¿no? ahora lo que sigue es este ya nada más contar los electrones ah los más bien ya los tengo ¿cuántos electrones se le transferen al oxígeno? doce 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 dos electrones se transferen entonces el delta h de reacción el delta h de reacción es igual a doce electrones por cada por cada mol este mol de etanol el etanol confiere que veintisiete kilocalorías veintisiete kilocalorías cada electrón entonces este con este pelas este con este también entonces la reacción sería ¿cuántos? veintisiete por doce me hubiera pisado tu celular si no lo sumo a la silla vea hacia la luz no se puede veintisiete son trescientos trescientos veinticuatro kilocalorías por cada mol otra forma de expresarlo sobre todo nosotros que estamos este por mol de etanol por mol de etanol como que nosotros estamos en el área biológica es por gramo entonces por ejemplo ¿cómo le damos para pasarlo a gramos? con el peso molecular a esto se le llama Y K el etanol que sería producto sustrato YKS sería un sustrato sería un sustrato y de ahí viene la S y la K es el calor ¿en serio? que era la U no, es K bueno la XK entonces va siendo el delta H de reacción el delta H de reacción entre el peso molecular de sustrato y entonces esto es igual a trescientos veinticuatro kilocalorías por mol de etanol multiplicado por el peso molecular del etanol que son cuarenta y seis gramos de etanol por cada mol de etanol y esto nos da 324 entre 46 nos da de 5.08 kilocalorías sobre gramo de etanol otra forma de expresarlo también serían Joules multiplicándolo por 4.185 por 4.185 esto nos da de 21.28 kiloyoules por cada gramo de etanol 21 Joules, ay caray corazón me importa cuando tomas tanto corazón se hace la masa chelita chavos voy a sacar la cerveza de la comida balance lo que pasa es que hace un diagrama hay un diagrama donde en este eje van las kilocalorías este por cada electrón que cede que cedes cuando vas al cuando el electrón se va al oxígeno y esto va desde menos 3 aquí la valencia es 0 y aquí va de más 3 este en el eje X tenemos la valencia la valencia del carbono la valencia del carbono entonces esto hace pues una línea más o menos así donde precisamente aquí alcanza 29 kilocalorías aquí son 28 y cuando está aquí en menos 3 da 27 27 este kilocalorías por cada electrón y el etalón es cierto tendría como menos 2 de promedio el promedio sería menos 2 estaría como 27.5 a lo mejor la sobreestimamos debe de dar un poco más alta porque no son 26 no es cierto la subestimamos entonces es ligeramente más alta tienen acceso a internet para que me digan cuánto es el valor real la etalpía de combustión la etalpía de combustión de etalón ya sea en moles o en aquí están moles en kilocalorías o en joules ya lo saqué en las 3 unidades 1.366 kilojoules sobre mol sobre mol la única que me dice fue la que me faltó fue la que me dice ok entonces para eso para pasar la mol a moles como te digo por 46 a ver entonces son que 21.28 por 46 me da de 978.8 kiloyoules sobre mol ¿cuánto me dijiste que era el real? 1.366 1.366 kiloyoules sobre mol sí lo subestimé lo subestimé porque les dije que era de 27 pero 27 si fuera menos 3 es menos 2 es menos 2 su valencia entonces ligeramente más alto a ver vamos a ver cuánto es para para este pues sería como 27.5 porque es menos 2 9.366 entre 4.366 entre 4.385 entre 12 ay no manchen para el etanol exactamente para el etanol exactamente aquí en menos 2 le pertenece el valor de 27.197 para una valencia de menos 2 le corresponde 27.197 bueno no está tan porque aquí con este dato con ese valor me da 326 kilocalorías o sea aquí ya no se ve tan tan mal de aquí para acá se ve un poco pero curiosamente aquí no se ve tan no está en unidades pero es que así va la gráfica o sea le alcanza 27 en menos 3 29 en más 3 y 28 en 0 y aquí el promedio era menos 2 y parece menos 2 que corresponde de 27.197 o sea lo sumó y lo dividió con los dos para hacerlo a ver cómo lo hago de aquí ingeniería inversa cómo lo hago de aquí para obtener el 27.1 bien